Como parte de las estrategias para la protección y ayuda a las mujeres del estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio esta mañana la continuidad de la entrega de tarjetas Violeta, el cual tiene como propósito de dar certeza monetaria a mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente aquellas que habitan en zonas de alta marginación, y para hacer de Guerrero un santuario de este sector, con una inversión ampliada de 19 millones de pesos para 3 mil beneficiarias en cinco municipios del estado. Las mujeres deben de estar presentes en todo, y por ello la mandataria estatal anunció que el programa va con todo en el estado de Guerrero y no se va a parar en los esfuerzos presupuestales para su funcionamiento. Es un programa que rompió todas las expectativas. Habíamos destinado en una primera etapa una inversión de 12.5 millones de pesos para 2 mil mujeres, pero debido a todo el impulso, debido a todo lo que se dio a esta expectativa de 12.5 millones, que era la primera etapa, pues la gobernadora dijo, y si lo ampliamos y ahora se van, 19 millones de pesos, 19 millones de pesos para beneficiar a mil mujeres más. Ante el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo, representantes del Poder Legislativo, Judicial, invitados e invitadas especiales, parte del gabinete estatal, así como colectivo de mujeres del estado de Guerrero, la gobernadora dejó en claro que su administración nunca va a dejar solas a las mujeres guerrerenses y que las puertas de su administración siempre van a estar abiertas para su total apoyo. La gobernadora entregó la tarjeta violeta a 900 mujeres beneficiarias de diversas regiones del estado de Guerrero con 2 mil pesos bimestrales y reiteró el compromiso de que este programa va a todo el estado con recursos 100% del estado para sus beneficiarias. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso quien recibe tarjeta violeta, la ciudadana, Angélica Millán Millán. Fuerte el aplauso, por favor, a la jefa de familia, Angélica Millán Millán, originaria de la colonia Omiltem.